Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Sé unos días, estaba viendo en las redes sociales a María Villalobos, que hizo una publicación que me llamó mucho la atención. María Villalobos es una comunicadora venezolana y ella entra a la plataforma sin pelos en la lengua, creo que se llama así, de DJ Topo. Ay, sí me encanta Topo. Tengo que, yo también lo adoro, pero tengo que resaltar que yo que conozco a María hace mucho tiempo, la realidad es que ella brilló mucho en esa plataforma. Yo entendí que los cortes de ella se iban viral, ella tenía una forma de hacer como ciertas controversias o ciertas dinámicas con Cristian Casablanca, con la psicóloga Cienfuegos también, que es muy dura y tenían como un ping pong. Sí, sí. Gracias a todos por seguirme en cada paso y en cada proyecto. Yo sigo creyendo que lo mejor está por venir, merezco estar en lugares donde se me respete, se me valore y agradezco al maestro Cristian Casablanca por la oportunidad y por ser tan especial en todo momento. A Topo por permitirme formar parte de tu equipo, pero debes tener mejor trato con tus talentos y respetar para que te respeten. Un abrazo, bendiciones. Lo malo de todo esto es que me harían mucha falta los no videntes. Ella le hace esto al grupo Atrévete de no videntes que era como de best para mí ahí, mi hermosa Camila Cienfuegos, pero como le dije al inicio, todo tiene su final y una carita picando el ojo. Yo entiendo que hay mucho descontento de parte de María hacia la plataforma. Yo te voy a decir una cosa, por eso soy la gran maestra, porque cuando yo me voy de los sitios, ustedes no me ven a mí publicando absolutamente nada, aunque tenga o no tenga la razón. Eso se quedó ahí. Si bien hay que hablar algo, porque el público siempre te exige de que tú dejes una explicación, uno la hace siempre protegiendo y teniendo clase y teniendo profesionalismo. Yo pienso ahí, por ejemplo, en mi caso, lo que yo opino. Topo es una excelente plataforma. Creo que inclusive Melvin, el que tengo a mi lado, a mi izquierda, su éxito y su repunte salió de la plataforma de Topo. La misma Camila que la vi hace unos días en un lugar me sorprendió porque personalmente es maravillosa, una mujer agradable, educada y el maestro, que es un mal agradecido. Sí, pues yo le ayudé bastante. Pero hay que reconocer que también es un buen talento. Yo entiendo que ella no debió de referirse de esa forma, de la plataforma que le dio la oportunidad. Mira, aquí tenemos a María Villalobos. María, bienvenida al punto de Jessica. El punto de Jessica. Hola, hola. Cuéntanos qué pasó, amor, que estábamos leyendo la publicación que hiciste y haces referencia a que no estabas contenta con el trato y entendías que hubo como una falta de respeto. Sí, de verdad que no me estaba sintiendo cómoda últimamente. Incluso yo creo que desde el inicio se me estuvo faltando el respeto, pero quizás por agradecimiento, por respeto hacia ellos me mantuve. Lo que pasa es que todo tiene como que un límite y ya pues agoté eso y no aguanté más. Tuve que irme sin querer porque de verdad en ocasiones me sentía chévere. Entendía que era cuestión de meterle al bloque, como dicen ellos, pero es que ya cuando te faltan el respeto, o sea, no fue una ni dos ni tres veces, fueron muchas veces. Y yo dije que no, ya no pude aguantar. Cuando hablas de faltar al respeto, ¿qué te hacían ellos? No, no, ellos no. Me refiero nada más únicamente a Topo porque Christian nunca me faltó el respeto, Camila, mucho menos. Bueno, pero Topo sí fue una persona que frente, detrás de cámara en el grupo del trabajo, o sea, se refería a mí de una manera despectiva, de una manera muy, muy fea. Y yo al principio se lo toleraba porque entendía que era como, vuelvo y les digo, como un... ¿Ustedes saben de esto? Una chercha. Ah, eso es chercha, ¿me entiendes? Pero ya después sentí que la cuestión era como personal. Hola María, ¿cómo estás? Decidí desistir del proyecto. Hola María. Estoy agradecida por la oportunidad, claro está. María, hola, te habla Melvin. Habla, por favor. ¿Cómo? Dale, habla. María. Hola, hola. ¿De qué manera él te faltaba el respeto? ¿Quiso tener intimidad contigo? ¿Te chantajeó? Explícame porque yo no entiendo. No, 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 tampoco así. No, no. Simplemente que no sé, como que... Bueno, en ocasiones, en una ocasión hasta un teléfono me tiró. Un teléfono de él, me lo tiró casi que en la cara, por decirlo de esa manera. ¿Qué? Yo hice, por un comentario que yo hice. Ok. También está como difamándome. Ajá. Quiso decir cosas que obviamente él sabe que no es cierto. ¿Cómo qué? Quizás... No, cosas como que, qué sé yo, como que yo no soy lo que me vendo, ¿entiendes? Sabiendo él que él quería de mil formas tratar de venderme con hombres o que mira, ¿qué? Que funciona fulano y que fulano te da tanto. Y loco, o sea, yo nunca en mi vida me he manejado así. Por lo tanto, ustedes me ven en mi carrito 2011. Si yo quisiera, tuviera una mercedorita. María Lobo, déjame ver, déjame ver. Maestra, escúseme. Si yo entendí bien, ¿tú estás tratando de decir que Topo trató de venderte, o sea, vender tu dignidad a hombres? ¿Es lo que tratas de decir? Correcto. Ok, María, María, te habla Melvin. María, entonces, como siempre, el tiempo me da la razón porque tú misma te negaste a reconocer que tú sigues andando en tu carrito 2011 cuando en otras ocasiones te llenaste la boca diciendo que tenías una jipeta. Otra cosa, yo trabajé con Topo, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, mi amor. Espérate, espérate, conmigo tú no tienes que estar metiéndole al bloque y búscame y te lo pago. Te pago donde yo dije eso, que yo tenía una jipeta porque nunca... Pero tú me lo negaste a mí cuando yo estaba en Sin Filtro, mi amor. Hay que tener coherencia. Otra cosa, no tengo que defender al Topo porque hasta dijo que me dio trabajo por pena porque yo dije que tenía una enfermedad que no es así. Y aún así, yo nunca he maldecido a Topo. Yo siendo gay, que me dio la oportunidad, Topo nunca me ofendió ni me faltó el respeto. Sobre todo... No me faltó el respeto. María, María, inmediatamente Topo te hace esa supuesta insinuación. ¿Tu respuesta cuál fue y por qué seguiste? Pero después nunca... O sea, es que él lo sabe. Siempre me nega todo eso. Yo todo lo tomaba a Chercha también. A lo mejor al otro día va a decir, no, que eso era Chercha, que no sé qué. Porque es que después para defenderse es lo que va a querer es como ponerme en el piso, humillarme. Pero ¿y por qué no lo denunciaste, mi amor? Una denuncia y ya... No, porque vuelvo y te digo, yo lo he tomado a Chercha y yo no le he parado a bola. Pero tú llegaste a conversar, a mirar a la gente, se le pone límites, te explico. Yo te respeto tu posición y nunca voy a juzgar la verdad de otra persona, pero yo te hablo en base a mi experiencia personal. Yo conozco a Topo hace muchos años y lo adoro y lo quiero como una familia. Y Topo en años que tiene trabajando y siendo mi amigo, nunca, nunca en la vida me ha hecho lo más mínimo de un acercamiento. Y también entiendo que aunque sea en tu momento la persona que te contrató, si tú ves algo malo, tú le puedes decir, mira, yo no trabajo así. El que me llevó fue quien me llevó, es que lo sabes, se lo dije, reiterado por todas veces. Incluso a mí quien me llevó fue Cristian. Ok. Cristian fue quien me llevó y Topo, bueno, le agradezco la oportunidad, de verdad. ¿Por qué te lanza el teléfono que tú dices que te le iba a partir? Ah, porque yo le mencioné a los Fokers. Ah, pues es violencia. Yo le dije, mira, aquí en los comentarios están diciendo que en este programa solamente se habla de los Fokers. Y por ahí está el video, el cortecito, lo puedo buscar y se lo puedo enviar. ¿Cuando salías del aire, seguía la molestia o decían ya, esto fue show? No, fíjate que, exacto, fíjate que era como un show. Porque me decían, viste, viste, que hay que meterle. Y yo le dije, no, pero ya Topo, no te pases, te estás pasando. Y los comentarios eran como que, guau, pero María no tiene dignidad, ¿qué hace ahí? Sí, porque es que aguanta tantas humillaciones. Al principio yo casi no me molestaba, como te dije, pero yo después sí. Cuando noté que la cuestión era personal, porque el grupo me dijo de todo. María, ¿qué fue ya lo último que pasó, que tú dijiste, ya no aguanto más y voy a tomar la decisión de irme? No, yo lo que hice fue que me salí al grupo cuando él me dijo, quiso difamarme, diciendo como que, eso, como que yo no soy lo que yo me, lo que yo me vendo, que él sabe de mi cosa y que puede saber el de mí. ¿Me entiende? Bueno, María, gracias preciosa por darnos tu versión. Primera vez que yo oigo eso de Topo. Ay, yo te he asustado porque a mí nunca me íntimo. Porque Topo no es así. Vienes con un proyecto nuevo, vienen las redes sociales, ¿cierto? Sí, 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 Dios quiere. ¿Con qué vienes nuevo? Bueno, espérenme, no quisiera como que... ¿Sea una sorpresa para el público? Bueno, pues que papá Dios te bendiga, éxitos y sigue para adelante, mi amor. Bueno, a mí Topo nunca, siempre, un besote. Ok, seguimos con más de Jessica El Pundo. Un proyecto que viene que a nadie le importa y que a nadie le interesa, María Villalobo. Pero Topo nunca me faltó el respeto y nunca quiso estar con él. Recibimos en el punto de Jessica a DJ Topo. Bienvenido, Topo. El saludo, ¿qué es lo que es? ¡Líder! El líder. El líder. El líder de Jessica. Los que llaman sin guión y le dicen a uno que van a preguntar a Nacen y que improvisan. El líder. El hombre orgánico. La atención, Jessica. Hola, amor. Topo, mira, la razón de la llamada te voy a contar. Fue un chisme. Oye, ¿tú no sabes que la Villalobo llamó aquí diciendo que ella se sentía muy mal y que tú le estabas faltando el respeto y que tú le estabas buscando a esta hombre? Dijo ella aquí. Bueno, pues ella dijo eso. Que el señor la perdone. Recuerda que hay que hacer su diligencia. Como ellos salieron y nadie se enteró, ya quieren seguir con un sonido que no tienen. Exacto. Y lamentablemente sabe que es difícil para que la contraten y la gente la sigue llamando. Pero quien me conoce a mí, y menos una pájara. ¿Qué yo conozco a la hija? Otra cosa, Topo, que dijo. ¡Hello, Topo! Tú sabes, tú sabes que esos líos tuyos de Santiago, nadie se mete porque ustedes se aman en el fondo. Y mucho. Ella se puso a decir aquí, que ella dijo que estaban hablando mucho de Santiago, que tú te incomodaste y le tiraste un celular saso en la cara. ¿Es verdad eso? Ella dijo que en el programa, en los comentarios, estaban comentando que el programa solamente se basa hablando de Alofoque y que tú tomaste el teléfono y se lo tiraste casi en la cara a ella. Dios mío. No, porque yo tengo algo en el programa. Yo le he dicho a ellos una reunión que hizo, que hay que tratar. Sin ponerle la lengua, es un programa que hace resumen, para que tú entiendas la verdad. Que hace un resumen de la noticia. Si hay que hablar de algo del edificio, no es obligado porque está tendencia de que hacerlo. Pero le he dicho que eviten hablar de talento y del edificio rojo sin necesidad, porque nosotros no necesitamos eso. Nosotros nos conectan sin joder, sin publicar dos mil, mil quinientas, tres mil gente sin hacer nada. Que no es del mundo que tiene eso. Pero lo del celular saso, ¿lo del celular saso es verdad? ¿De qué? ¿De que tú se lo tiraste? ¿Que tú le tiraste un celular? No, por eso no tiene eso. ¿Cómo yo le voy a tirar un nada a Monza? Ella dijo que está grabado. Que está en YouTube eso. Si está en YouTube, si está en YouTube, ella lo que tiene que editar, lo que yo le tiré. No, fue que yo tiré el celular, porque ella vino con una payasada. Con una payasada, porque que son mujeres, que no hallan cómo hacerse viral. Y quieren cometer el mismo error. ¿Cree que le va a salir igual como con Melvin? Dice que si me emplean, yo no voy. ¿Quién fue que dijo eso? Vitali fue. ¿Qué es el otro? Entonces yo estoy mirando que la pájara de Camila siempre dice, atención, Charly, llámame. Y ella me dice que es que Charly le gusta. Y dice, a mí no me menciones, tú no usas esta plataforma. Dice que para buscar controversia, dice que para que otra, dice que tú hay una entrevista. No, aquí yo no necesito gente con ese concepto. Por eso porque ellas renunciaron. Camila, las dos renunciaron. ¿Eh? Camila renunció hace mucho. No, no, no. Camila renunció porque yo, cuando tuve un problema con María Villalobo, que Cristian le preguntaron, oye, ¿cómo fue la historia? Cristian le preguntaron que a quién él elige, a Santiago Alofoque, ¿verdad? Él dijo, en una entrevista que le hicieron, ¿verdad? Que a mí. Y yo dije que eso no es válido porque que él no trabaja en Alofoque. A él tienen que hacerle la pregunta de Llewini Corporan y Topopoy. Entonces, dice la señora María Villalobo, de que ahí se iba a decir a mí que me preguntan, yo sé lo que yo digo. Como para volerse viral. Tú sabes que ella quiso decir con eso, ¿verdad? ¿Tú entiendes? Entonces, yo le hice su boche, pues yo soy un tipo, yo digo las cosas como son. Yo le hice su boche mismo. Tú y Camila siempre están tirando puyas porque no hallan cómo hacerse virales. ¿Tú entiendes? Si ustedes se quieren ir por otro país y no ustedes se van, pues yo no tengo ningún problema. Pero no usen esta plataforma como un medio porque usted está tirando su puya. Porque así mismo fue que hizo Melvin. Y el otro, para desbaratar el programa, lo hizo. Y se guayó. Y le dije, claro, por el grupo. Y vuelvo y se lo reitero. No la necesito a ustedes dos, a ninguna. Una, vea, y foqué otra, la pájara de Camila. Y fue, ¿entendiste? Dijo, dije, que se iba. Pero eso fue así mi mito, porque yo soy un tipo que hablo. Y soy un tipo que lo que yo siento, yo lo digo. Yo no uso personas. Si queremos esta persona, como sea lo foque. Si la necesito, me quedo con ella, aunque me lleve el diablo. Porque lo necesito, lo vio. Que se vaya en el diablo, no la necesito. Porque Simple en la Lengua es un programa que le metemos el bloque improvisada con la noticia que pasa. Yo no le exijo a ningún talento. ¿Con qué tú vienes hoy? ¿Qué tenemos? No, no, no. Usted fluye. Ese es sin pelo en la lengua. Es que es un programa diferente a lo demás. Si salió algo, salió. Ni título ponemos a veces. ¿Tú entiendes? Es lo que se ha improvisado. Topo, una pregunta. ¿Entiende usted que deberían darle una segunda oportunidad a Melvin Teben a lo foque? Ellos deberían pagarle una pensión. Porque sacar a ese muchacho, hacerle un daño así. Donde ese muchacho está fluyendo bien en un sitio. Vendele un sueño de ese estilo vetro solo por tumbar un programa. Es una falta de ética. Y Dios es muy grande. Yo no estoy de acuerdo. Yo le dije a alguien, a alguien le mandó una nota de voz a lo foque. Le dije, cuando tiró un beso, se le dijo, hermano, Dios cobra todos los daños. Ese muchacho se fue para tu plataforma porque era su sueño, ¿verdad? Y lamentablemente, tú no lo hiciste para tú complacerlo a él. Si no lo hiciste para joder a Topo Point. No lo jodiste a Topo Point. Aunque sea, cúmplele. Cúmplele con ese muchacho. Págalo un sueldo. Sácalo, se lo va a sacar. Pero aunque sea, dale un sueldo de un año. ¿Tú entiendes? Como un regalo. Por él perder un trabajo que era donde él fluía. Porque ese tipo fluía y se buscaba muchos cuartos. Por eso yo le digo a usted, y vuelvo a retengo, que Belvin vive en un barrio con Topo Point. Ahora vive en un residencial donde no puede hacer bulla, no puede subir la música y no se gobierna. Aunque el apartamento sea de él, ¿entendiste? Sí. Mira, la nueva integrante es Suray. Ha ido una mente grande y está Maluquita, y hay Suray hasta que ella quiera. Cuando se quiera, se vaya y buscamos dos personas. Maluquita es buenísima, Suray también. No, no, estamos yo, Washington. ¿Tú entiendes? Todo aquel que quiere tener talento y quiere que otra plataforma lo jale rápido, que vaya sin pelo en la lengua, que es la única plataforma ahora que de una vez contrata los talentos que están. ¿Entendiste? Gracias, mi amor. Yo hago mi programa solo con los no videntes. Y allí hizo una prueba el viernes y gustó demasiado. El que se quiera ir del programa, que se vaya cuando le dé su gana, porque yo no vivo de YouTube. ¿Tú entiendes? Ahí me da lo mismo. Por eso yo ni jodo con eso, ni nada. Porque ahora aquí, atrás de los YouTube, el mundo ofende a los amigos, habla mentira, te ama por accesibilidad. A mí me da lo mismo. Por eso voy a comenzar las cinco preguntas, para cuando me dé la gana, bajar la puerta del canal y cerrarlo. Y nos vemos después en otro año. Topo, amor, ¿cómo estás? Yo estoy bien, que me hago mucho. ¿De una vez se bajó, viste? Fogo, mi amor, mira, tú sabes que... No iba a preguntar nada, pero me inquietó algo. Tú dices que tú no mandabas a tus colaboradoras atacar, que todo fluía solo. Solo, ellas solo hacen eso. Sin embargo, yo creo que fui el tema de conversación durante mucho tiempo en tu plataforma, donde solamente se me agredía a mí verbalmente. En una ocasión se lanzó hasta una amenaza hacia mis hijos y yo vi que tú lo permitiste. Entonces, tú no puedes tener un talento dentro de tu plataforma que por buscar view te lleven a una demanda. Porque si, por ejemplo, a mí me hubiese dado la voluntad de demandarla o someterla a la justicia, yo hubiese podido hacerlo. Y eso iba a involucrar tu programa porque tú lo permitiste. ¿Tú has visto cuando empieza primero la lengua? ¿Cómo dice el intro? ¿Qué dice? Los conceptos emitidos en el siguiente programa son responsabilidad de su productor. Somos topos, pueden ser él, él no se hace responsable a los conceptos. Por eso que yo a nadie le digo, di esto y di esto. Usted es responsable de lo que usted dice. Fin de la historia, mi amor. Yo te lo juro, por la salud de mi madre, por los retos de mi madre, que siempre digo la salud, que yo soy un tipo que nunca ningún talento le he dicho, vamos a darle a fulano hoy. No, cuando el programa está lento, yo me hago, yo me pongo a hablar. ¿Tú sabes que yo tengo una esquinita? Porque a mí no me interesa siempre la lengua de que brille, que brille lo que están ahí. Que para eso es porque se le dio la oportunidad. Yo no soy ni egoísta, ni envidiosa de todo el que es responsable de lo que dice. Yo no soy responsable de nada. Ahora, cuando yo veo que algo está mal, yo caigo arriba. ¿Entendiste? Y problemas de chisme y de mujeres son cosas de ustedes que yo no sé si se combinan para meterle al blog. Si se combinan. Bueno. Gracias, Topo. ¿Se combina, mi amor? ¿Mi amor? Sí, sí. Aquí yo he visto cosas de gente que dice, miéntame la madre para yo después yo responderle. No, pero es que yo no me voy a combinar con una persona para que diga que está persiguiendo a mis hijos. No estoy diciendo tú, mi amor. Sí, te entendí. Lo que tiene que hacer, cuando a ustedes te dieran algo, usted debe responderle. Si usted sabe que los de ustedes no hay libreteado, someta a todo aquel que intente con la seguridad de sus hijos y con usted. ¿Tú entiendes? Sí. Cuando no hay libreteado, así que se hace para que la repiten. Correcto. Si no, tú ahorita estas mujeres que quieren buscar sonidos. Más y Fogón, cuero. Fogón. Claro. Ya tú sabes. Bueno, gracias. Gracias, líder. Dígame. Gracias, mi amor. Bendicenme. Nos vemos, Topo. Bye. Gracias. Habla con Alofoque. Que deje de esto humillando a ese muchacho. Que es un niño que le faltó su mente. Que trate de darle, aunque sea un año de sueldo, si quiere salir de él. Porque lamentablemente él no lo quiere en la plataforma, ya uno se ha dado cuenta. Pero él tiene que saber que el daño que le hizo grande a ese muchacho, es un daño demasiado grande. Ese muchacho se puede matar. Ese muchacho tiene depresión, según un par de personas me han dicho. Y ustedes, que le copian, díganle que como él es millonario, que le hagan un contrato de sueldo por un año. Él se siente muy mal, Topo, ahora mismo. Él está aquí, Topo. Él está aquí ahora mismo. Bueno, pues saludo para él, yo no tengo nada en contra con él. Y se siente muy mal, está llorando, Topo. Lo de él es un ejemplo para todos aquellos nuevos talentos que sepan que para nosotros hacer un hombre nos costó 10 y 15 años. Cuando Dios te da la oportunidad de usted, está igualito que los que tienen experiencia. Usted tiene que ir al pasito como un suero de miel de abeja. ¿Tú entiendes? Aquí todo el mundo ha cogido su lucha. Jessica ha cogido su lucha. Yo he cogido muchísimas luchas. Y todos aquellos que tenemos plataformas, no somos figuras ahora de un día para otro. Él tuvo la oportunidad en menos de dos meses de ser una figura. Si se hubiese quedado en sin pelo en la lengua, él al ministrándose bajándole un chin, fuera otra persona. Pero lamentablemente fue donde él quería estar. Su sueño en el edificio rojo, que se le convirtió una pesadilla. Ella dice que cuidado, que ahí tú el que está donde gomería, se mueren la gente. Y en el edificio rojo, las parejas se dejan. Bueno, tus palabras, Topo, tus palabras han hecho que Melvin llore. Está muy triste, tiene los ojos aguados, se siente muy mal. Y todo lo que le acabas de decir, realmente le dolió. Señora, y ya le da. Y ya le da pa'l papel. ¡Gracias, líder! ¡Gracias, líder! ¡Gracias! Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.